En mi caso, rentamos locales que ya nos iban a desocupar y también a nivel personal cuido a una persona con una discapacidad que tendría que hacer todo un cambio de residencia para poder atenderla ya que el polvo le podría causar hasta la parte. Y estamos iniciando mi esposo y yo un negocio en el cual tuvimos que endeudarnos. Es un punto a favor de ellos, tanto como ciudadanos. Y pues tantas cosas que a todos, no nada más a los empresarios, también a las personas que viven alrededor, nos iban a afectar. Todos los árboles que se iban a tirar, es una cosa que conlleva no nada más a los empresarios sino a todos. Entonces yo por mi parte le agradezco haber tomado en cuenta nuestra opinión, porque es la economía, en mi punto de vista, que también me iba a afectar. Como dice el secretario, que nosotros pedimos un crédito con el vuelo del mega drenaje y hasta el momento todavía lo seguimos pagando. Permite, por lo menos este año y esperamos en los próximos años, poder subsistir y poder pagar, en su caso como Alejandra, poder pagar un crédito todavía en el mega drenaje. Y de lo contrario, pues hubiera sido imposible. La verdad que también en el caso personal, yo también fui de los afectados en el mega drenaje. Y creo que no estamos en posición en este momento de que los empresarios de estas dos avenidas poder subsistir con bajas ventas y en dado caso que nos dieran un crédito. Pues darle las gracias al gobernador por habernos escuchado. De la misma forma, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Sousa, por interceder ante el gobernador, ante todos nosotros por esta situación.